Este ordenador HP está diseñado para un rendimiento duradero y con una potencia increíble para navegar, transmitir y hacer mucho más gracias a su procesador AMD A99425. Tiene una frecuencia base de 3,1 GHz, una frecuencia de ráfaga de hasta 3,7 GHz y 1 MB de caché. 8 GB de memoria RAM y 1 TB de disco duro hará que no te preocupe guardarlo todo, con la opción de almacenamiento masivo, siempre dispondrá de espacio libre y con un gran rendimiento. Además, podrás ver todo ese contenido con la mejor calidad. Tiene una pantalla de alta definición con retroiluminación y un tamaño de 39,6 en diagonal, y los altavoces instalados con calidad estéreo. Y con su conector USB 3.0, más popular del mundo, podrás conectar fácilmente cualquiera de sus dispositivos USB y a una velocidad 10 veces más rápida que con un USB 2.0. ¿A qué estás esperando? Acércate a tu tienda Milar más cercana porque no podrás resistirte. Y de regalo te llevarás un maletín, ratón y antivirus.